¿Qué tal, Diego? Buen día, buen día a Lisandro y al equipo de la radio. Bueno, sí, recorriendo un poco los supermercados, bueno, pude acercarme a uno para ver cómo están los precios de jabón de tocador, pasta dental y el champú y acondicionador que no puede faltar. En este caso, bueno, primero vamos a comentar un poquito los precios de algunos de los jabones de tocador por unidad. En este caso vemos algunas marcas muy conocidas y otras que, bueno, la verdad, son marcas que la primera vez que veo, por ejemplo, está Campos Verdes. Campos Verdes, sí. Sí, uno de los más económicos que sale 256,90. Guarda, que ahí la trampa guarda, pará, antes de que avances. Son los gramos del jabón. Sí, en este caso, bueno. Hay de 170, hay de 150, hay de 135. Y el de 90. Y después está el del motel. Bueno, eso iba a comentar que varían de 135 hasta 160 son los que yo me fijé. Ahí está. Bueno, después tenemos el... El Campos Verdes que me dijiste, ¿cuánto está? 256,90. Sí. Después tenemos el Palmolive, que está 352,90. Después ya, bueno, algunas marcas conocidas, por ejemplo, el Rexona, que está 360,90. Después tenemos el jabón Plus Bell, 368,90. Después, bueno, ahí ya empieza a incrementar un poquito más los precios. Por ejemplo, el Lux está a 383,90. Después tenemos el DAP a 496,90. Y bueno, uno de los más caros es el Veritas, que está a 506,90. 500 mangos, jabón. 506,90. Así es. Esto es por unidad. Volvemos a la ceniza. Al federal. Sí. Ah, jabón radical. Sí, ese. Esto también viene en pack de tres jabones. Y bueno, ahí tenemos diferentes precios también. Y empezamos también por Campos Verdes, que fue el primero. Que el pack por tres sale 777,90. El pack por tres. Después está el Palmolive a 831,90. Y después, bueno, empieza a incrementar nuevamente los precios. Rexona, pack por tres, 938,90. El Lux, 1028,90. Y pasamos al Plus Bell, que está 1058,90. Estos son los jabones de tocador. Bien, bien. Bueno, por eso hay que usar poco de eso. Sí, hay que usar poco. Yo creo que igual conviene un poquito más comprar el pack por tres. No hay mucha diferencia, pero por ahí, bueno, se economiza un poquito más. Bien, bien. ¿Algo más te queda ahí en el tintero, David? Algo así rapidito. Pasta dental. Tenemos la marca Colgate, por ejemplo, Triple Acción, que sale 902. Tenemos el Sensitive, 819, y el total 12, sale 1,218. Los más económicos son el Odol, que está a 331. Bien. Y la marca Colinos, a 598 pesos. David, te agradezco este informe. Gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto.